Pues hoy tenemos con nosotros al otro lado de la pantalla a Mariano Barroso, director de La Línea Invisible, y en primer lugar te quería dar la enhorabuena por la serie, me parece que la tiene que ver todo el mundo, y te quería preguntar al principio por lo que más me ha llamado la atención, lo que creo que está más conseguido de la serie, que es cómo conseguís humanizar a todos los personajes, independientemente del bando o la organización en la que estuvieran encuadrados, tanto Melitón, Xavi, Pardines, ¿cómo fue desarrollando el guión añadir todas esas luces y sombras en los personajes? Muchas gracias por el halago que va implícito ahí en la pregunta, la verdad es que cuando nos enfrentamos a contar cualquier historia, cuando yo me planteo entrar en una historia como esta, de La Línea Invisible, lo primero que me planteo es dónde está la credibilidad de los personajes, y la credibilidad de los personajes siempre está en sus contradicciones. Si yo te contara, por ejemplo, que el día que descubrí que Melitón Manzanas, el torturador de la dictadura franquista, jefe de la policía social formado por la Gestapo, hablaba euskera, y Xavi Echevarrieta, el primer líder de ETA, no hablaba euskera ni entendía una sola frase en euskera, de repente te encuentras con que, más allá de lo que se ve a primera vista y de lo superficial, hay muchas cosas que indagar, hay muchas contradicciones, y buscando por ahí, es como empezamos a descubrir dimensiones de los personajes que, en definitiva, son las que hacen que estos sean creíbles, y que vayan más allá del juicio o del prejuicio ideológico o político que cada uno pueda tener. No hacemos cine o ficción audiovisual con política ni con ideas, lo hacemos con emociones, y las emociones no entienden de ideas, están remidas. Era muy impresionante ver en el rodaje, comprobar cómo el equipo, que estaba formado mayoritariamente por gente vasca, se emocionaba con el dolor de unos y del otro. Cuando rodábamos la muerte de Militón y cuando rodábamos la muerte de Xavi, al final estábamos presenciando en directo una muerte fingida, ficcionada, pero una muerte de una persona, y eso era estremecedor. ¿Y crees, igual que el equipo de la serie, que el público que ha vivido también todo ese conflicto derivado de lo que se muestra en la serie, del asesinato de Militón y los actos de Xavi? ¿Crees que el público también será capaz de empatizar con ambos bandos o con todos los personajes? Yo creo que empatizar no significa que tengas que identificarte ideológicamente con una persona. Quiere empatizar es fundamental para entrar en una historia, para estar dentro de esa historia y compartir con los personajes lo que se cuenta, pero la empatía puede surgir de muchas cosas. En el caso de estos personajes, en cada uno la empatía tiene que surgir de algo distinto. En el caso de Xavi Chivarrieta, es cierto que era un poeta muy sensible, es cierto que era un chaval, un intelectual adelantado a su época, es cierto que era un tipo muy avanzado en cuestiones de informática, un estudiante de económicas que tenía unas cualidades de líder, al mismo tiempo era muy frágil y muy endeble físicamente, tenía asma, era un tipo, era lo contrario a lo que puedes imaginar de un líder. Y sin embargo, un día también fue capaz de empuñar un arma y disparar contra una persona. En el caso de Militón Manzanas era un tipo que era un torturador de la policía del régimen franquista formado en la Gestapo, pero que era un padre de familia impecable para los suyos. Bueno, yo creo que lo importante es que la gente tenga aspectos con los que sí pueda empatizar, sin que eso sea decir que los defiendan y los justifique. Las películas más fascinantes son aquellas, para mí, son aquellas en las que los personajes hacen cosas que moralmente son repudiables, pero que humanamente te enganchan por un aspecto o por otro, porque ves que allí hay un corazón humano latiendo detrás de esa fachada. ¿Y crees que ya estamos en ese punto en el que podemos tomar perspectiva y reflexionar acerca de por qué surgió todo esto? Yo estoy convencido de que han caído las suficientes capas de tiempo sobre este tipo de hechos y lo he comprobado, aunque para mi sorpresa, cuando me trasladé al País Vasco para preparar la serie, descubrí que todavía estaba por ahí debajo del dolor, que a pesar de que no se habla de ello, pero está latiendo, está en el inconsciente colectivo de ese pueblo y está muy vigente todavía. Está la herida todavía. Pero creo que ha pasado el suficiente tiempo como para que seamos capaces de tratarlo y de tratarlo con menos prejuicios que nunca, quizá. Y también el público creo que está ya preparado. Aparte del tiempo que ha pasado en la realidad, también es que el público ha visto ya tanta ficción en televisión y en cine que sí, sabemos que, bueno, queremos saber qué ocurrió allí y queremos arrojar luz sobre eventos que han marcado nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer con la historia de La Línea Invisible. Y La Línea Invisible no solo tiene esa inquietud histórica por mostrar qué sucedió o de dónde nació todo esto, sino que también logra entretener, que me imagino que es el objetivo principal, ¿cómo fue el reto de juntar las dos cosas? Yo lo que me planteo cuando veo una serie, cuando hago una serie, perdón, es lo que me pasa como espectador. Me imagino al espectador y lo fácil que es hacer clic y desconectarte, ¿no? Entonces creo que es fundamental mantener al espectador conectado con la historia y para eso, bueno, pues tenemos, ese es nuestro reto. Estamos, cuando hacemos una película o una serie, tenemos una especie de carrera contra reloj para que no decaiga el interés, ¿no? Y para que el espectador esté siempre preguntándose qué va a pasar ahora, qué va a pasar ahora, ¿no? Al final de los capítulos, pero también dentro de los capítulos, ¿no? Es tanta la oferta que hay, las propuestas son tantas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos buscado es verosimilitud, creibilidad, emoción, que al final es la herramienta que tenemos para contar historias en este medio. Es eso lo que perseguimos, lo que buscamos, es nuestra herramienta principal. Y acerca de lo que hablábamos al principio de humanizar a los personajes y mostrar esas dualidades, quería saber cómo trabajaste, sobre todo con Antonio y con Alex, las diferencias tan marcadas que hay de percepción hacia Xavi y Melitón, pues eso, como torturador y víctima y como asesino y mártir. O sea, ¿cómo trabajas eso con los actores para crear seres humanos y no esos iconos que puede tener la gente? Claro, es fundamental, primero, trabajar con buenos actores, claro, que es con los que uno intenta trabajar siempre, ¿no? Con actores que ellos mismos ya saben que ellos no saben trabajar sin una visión poliédrica de sus propios personajes. Ellos necesitan la contradicción, necesitan las dimensiones, no quieren hacer un personaje plano. Ahora mismo el público, ni siquiera los niños son capaces de ver personajes planos, ni siquiera los dibujos animados ya los personajes son planos como lo eran cuando yo veía dibujos animados de niño, en los que el gato se quería comer al ratón y esa era la trama. Y entonces era todo inventar, solamente quería una cosa, que era comerse al ratón, Tom y Jerry, y de eso se trataba. Bueno, ahora hasta la animación, hasta los dibujos animados presentan personajes muy complejos, y los niños quieren ver eso. Los espectadores adultos también, y los actores lo saben, y estos actores que protagonizan la serie, estos que ha citado Alex, Antonio, también Ana Castillo, Enric Auque, María Morales, Ramón Barea, todos estos actores son actores que saben que su credibilidad y su fuerza, su interés radica en las dimensiones que tengan, las distintas capas que puedan presentar, en lo que dicen sin decir, sin verbalizar, en lo que no se dice, más que en lo que se dice y en lo que se verbaliza. Bueno, es trabajo de ellos, la verdad, yo les ayudo para encontrar caminos, pero son actores que saben que necesitan mostrar esas distintas capas.